¡Suscríbete al canal! No, yo estaba con esa idea de que era una rata gigantota. Pues, pertenece a los roedores, por eso las características de que parezca una rata. Y si yo comprara un puyo, ¿qué le tendría que dar de comer? Mira, ellos comen un alimento especial que se llama conejina, que son pellets de... Traen alfalfa, algunas otras semillas y viene así como unos churritos. O bien le pueden dar la alfalfa fresca. ¡Ah! Mira, pero, este, ¿aproximadamente cuánto duran? Ellos viven aproximadamente cinco años. ¡Cinco añotes! Y a ellos, por ejemplo, si se me llegara a enfermar para prevenir enfermedades, yo lo tendría que inyectar o darle medicina o qué tipo de cuidados. Sí, bueno, ellos más que nada tienen problemas digestivos, que comiencen con diarreas, hay algunos parásitos que lo provocan, entonces hay que estarlos trayendo a desparasitar y, pues, sus chequeos médicos una vez al menos. Ok, pero, ¿cuánto es lo más que puede llegar a crecer? Pues, hay diferentes tallas de cuyos, hay unos que llegan a pesar más o menos un kilo y medio ya adultos. ¡Uy! Ese sí está grandote. Bueno, pero yo veo que se le cae el pelo como a los perritos. ¿Eso también le pasa cada año? Eso, en realidad, nos pasa a todos. Hay un promedio de los animalitos de pelo que pierden diario, por eso es importante cepillarlos. Igual a ellos hay que cepillarlos, hay diferentes tipos de cuyo. Este es peruano. Hay unos que son peruanos, pero traen remolinos, y hay otros de pelo largo. Ah, sí, una vez yo vino que tenía un remolino con los pelos parados. Y, por ejemplo, si yo llegara a tener un cuyo algún día, que espero que sí, ¿qué tipos de cuidado? Bañarlo cada cuándo. Mira, ellos se bañan con un talco especial para roedor que se aplica y entonces tú lo peinas a contrapelo y eso ayuda a que elimine parásitos que pueda tener en la piel y ahora sí que la suciedad. Y nada más, pues, tener su jaulita o la pecera donde lo vayas a tener limpia para evitar que eso le provoque enfermedad. Tiene que ser una pecera con, se le llama cama al material que le vas a poner tú abajo porque puede ser acerrín o puede ser la misma alfalfa o puede ser que esté nada más en una jaulita con barrotitos sin necesidad de que haya eso debajo. O hay gente que los pone con periódico, nada más que hay que tener cuidado porque luego se lo comen. ¡Se lo comen! Con trazos tienen enfermedades digestivas. Eso sí. Bueno, pero, este, he observado que se tienen las uñas muy largas. ¿Hay que cortárselas? Se pueden cortar, pero igual hay que tener cuidado. Ellos, como son unos roedores, pues igual tienen unos dientes bastante grandes y pueden llegar a lastimar. Igual, si se manejan brusco, pues él va a tratar de defenderse y esas uñas pueden llegar a lastimarnos también. Pero está bonito, mira, tiene hasta como una cabeza de pony, así como un caballito. ¿Qué tan recomendable es que un niño pequeño tenga este tipo de mascotas? Yo recomiendo que a los cullitos niños a partir de 5 años para arriba sería lo ideal para que los chiquitos no lo vayan a maltratar y no vayan a ser agredidos por el cuyo. Ok, bueno, pues nosotros tenemos que continuar con el programa, ¿verdad, Fernanda? Sí, pero yo quiero hacer una última pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacemos para cargarlo sin lastimar? Bueno, mira, debes cargarlo por debajo de su pancita y ya sea que sus patitas traseras las coloques en tu mano y así o bien en toda tu mano. Como si lo fuéramos a arrollar. Ajá. Ok, ¿y algo más que desea agregar? Pues nada más que cualquier mascota que sea la que tengan la cuiden mucho. Sí, porque no son juguetes, no son de pilas, son seres vivos, ¿verdad que sí? Bueno, y nosotros continuamos en este su programa, el Club de Rani. ¡Adiós!